La previa, ya estamos dentro de lo que es el Estadio Monumental José Fierro, ya como verán en el campo de juego los hinchas van ingresando ya a lo que es el Estadio Monumental y estamos acá con Mateo Coronel. Mateo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos con un poco de ansia de jugar, pero bueno, hoy no me toca y estamos tratando de recuperarnos para el jueves. Bueno, veo eso, que por ejemplo, el que no juega siempre viene y acompaña, veo un grupo muy unido, ¿vos sentís lo mismo? Sí, sí, tal cual, tenemos un grupo muy unido, donde todos tiramos para el mismo lado y bueno, hoy no, a los chicos que les toca, nosotros tenemos que hacerle el aguante porque ellos cuando nos toca jugar a nosotros también lo hacen, así que de eso se trata el grupo de trabajo y esperemos que hoy le vaya muy bien a los chicos que les toca jugar. ¿Qué crees que cambió en este último tiempo en lo que es el funcionamiento también del equipo? Y bueno, por ahí somos un poco más intensos que el torneo anterior y bueno, nos estamos tratando de acostumbrar también a la idea de juego de la dupla y la verdad que hemos sacado buenos resultados, por ahí no se nos está dando con el triunfo, pero vamos por buen camino. Bueno, ayer fue el día del hincha, no sé si sabías, el hincha Atlético Tucumán, bueno, no sé, ¿querés dejarle algún mensaje al hincha que te ha brindado tanto cariño a través de las redes? Bueno, obviamente también acá en el estadio. Sí, sí, sabía que ayer fue el día y bueno, nada, decirle a la gente que gracias por recibirme siempre de 10, la verdad que esta es mi casa, siento mucho orgullo por ahí de jugar en este estadio, de ver como la gente por ahí me saluda o se acuerda de mí o se pone contenta cuando haga un gol y la verdad que para mí es algo muy gratificante y nada, estoy muy agradecido con este club que la verdad que me hizo ser lo que hoy soy y nada, estoy muy feliz acá. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, así pasaba la palabra de Mateo Coronel, que bueno, hoy no va a estar, no va a ser parte de este partido, pero bueno, siempre acompañando al equipo, que es lo que yo siempre digo, que veo que hay esa unión que hace bastante no estaba. Así que bueno, seguimos con ustedes, chicos.